No puedes querer, la suerte se esconde Se duerme en tu piel, donde corazones te pierdes y duele No tiene piedad, el viento en tu contra No puedes volar, con tus alas rotas Qué triste es ser buena, que no valga la pena Soledad, seguirás sin descansar Tienes la maldición de no encontrar a quien amar Llevas escondidas, abiertas tus heridas Y sentirás que el dolor no sanará Sobre tu espalda irá el peso por que eres soñar Y pagas con tu vida, por ser la malquerida No tiene piedad, el viento en tu contra No puedes volar, con tus alas rotas Qué triste es ser buena, que no valga la pena Soledad, seguirás sin descansar No tienes la maldición de no encontrar a quien amar Llevas escondidas, abiertas tus heridas Y sentirás que el dolor no cambiará Sobre tu espalda irá el peso por que eres soñar Y pagas por tu vida, por ser la malquerida Soledad, te seguirás sin descansar Y pagas con tu vida, por ser la malquerida Soledad, te seguirás sin descansar Tienes la maldición de no encontrar a quien amar Llevas escondidas, abiertas tus heridas Y sentirás que el dolor no sanará Sobre tu espalda irá el peso por que eres soñar Y pagas con tu vida, por ser la malquerida Soledad Acompáñame una noche más Soledad 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 Soledad